La seguridad pública en Celaya ya es reforzada por el Ejército Mexicano y la Gendarmería Nacional. Así lo confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana en Celaya, César Vázquez Rivera, quien confirmó la presencia de ambas fuerzas de seguridad que atienden temas de delito muy específicos, pero además hacen labor de inhibición con su sola presencia. En torno a la presencia del Ejército Mexicano, Vázquez Rivera manifestó que ya hacen trabajos coordinados. Estamos trabajando en coordinación con eso. Inclusive tuvimos una reunión hace aproximadamente unos 20 días con mi general Velázquez Bravo, precisamente para trabajar las operaciones que tenemos en la región, donde está trabajando precisamente el Ejército, el Ejército Mexicano, el Estado y el municipio juntos. Y de repente algunas veces se nos ocurre, también lo que es la progracia para empezar a trabajar en diferentes puntos que traemos o bien objetivos ya específicos. Además, señaló que la Gendarmería en Celaya hace trabajos en específico con delitos que tienen que ver de manera directa con el fuero común. La Gendarmería en Celaya, Y sobre los avances en la puesta en marcha del servicio de emergencias 911, dijo que es una labor del día a día. César Vázquez señaló que en esta evaluación del primer año de gobierno hay avances importantes, pero sobre todo en el trabajo conjunto con otras instancias de gobierno estatal y federal. Con imágenes de David Leedward, para Vía Noticias, América Ortiz.